muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en gta 5 online de playstation 3 voy a hacer un truco que no me ha salido nunca yo no me lo puedo creer la segunda vez que me caigo me cago en la puta no hay manera de jugar mierda de conexión de uno de los cojones muy buenas de nuevo chicos y chicas de youtube me cago en la puta con uno no apuntaros a uno porque es una puta mierda yo estoy siempre desconectado la basura esta y en fin no hay forma de grabar un puñetero vídeo en condiciones así que lo intentaré por enésima vez tenemos que llegar con el helicóptero o bueno si te hice con el helicóptero vale el helicóptero a este punto del mapa a ver si me acuerdo exactamente estaba por aquí yo lo voy a poner por aquí había una plancha de madera que daba al agua a ver para atrás hay que lanzarse en paracaídas de una cierta altura abrirlo cuando esté a punto de tocar el suelo y chocar contra la tabla de madera sin morir vale y además va a salir una especie de como el salpicado de agua al caer en la madera si sale salpicado ya podéis empezar a andar por el agua por debajo del agua si no sale hay que ir probando así que voy a probar yo a ver en cuantos intentos me sale si es que me sale aquí en este punto aquí en este punto en las tablas éstas de aquí del mapa hay que caer justo en la tabla ésta aquí fuera del agua vale aquí es donde hay que caer aquí justo aquí hay que caer después de lanzarte el paracaídas con el con el con helicóptero pero el parqueadero tienes que abrir prácticamente poco antes de caer o sea porque si lo abres mucho antes llegarás a caer bien en la tabla y no es que hay que chocarse hay que chocarse con la tabla así que este es el intento número uno a ver cuánto a ver cuántos intentos me hacen falta a ver estoy me he ido muy para atrás a ver hay que subir más o menos a esta altura y allí va allá va el intento número uno bueno tengo que quitarme el inmortal ahí va ahí voy no voy bien no voy bien no voy bien no voy bien y no voy bien no he caído bien porque hay que caer hay que caer aquí justo en esta tabla y no he caído bien así que voy a recuperar mi helicóptero y voy al segundo intento bueno pues aquí va mi siguiente intento a ver si me sale como salgo por el lado del helicóptero voy a ponerme un poco más retirado hacia atrás a ver siguiente intento adiós 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 pero donde están las tablas no las veo ah mira ahí mierda mal 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 bueno he de deciros que estoy en una sesión pública para que sepan que esto no es un click raro es un modo o algo así que ahí voy con mi siguiente intento hola 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 hija mierda bueno hay un niño que está llorando porque dice que nadie quiere ser su amigo y se está diciendo la madre y se escucha la madre de fondo en fin, vamos a intentarlo otra vez lo que hay que oir por qué hablas así, tío ahí va por qué hablas así joder, me estoy pasando de largo me paso de largo, no no, me cago en la puta bueno, pues ahora me está persiguiendo ahora me está persiguiendo un a ver, lo voy a intentar otra vez a ver oh, que lejos, oh, que lejos oh, que lejos, no, 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 no me cago en la puta que no hay manera joder aquí un buzzard disparando misiles se va como un mohon porque tengo el helicóptero indestructible ahora me pedirá dinero seguramente hola, hola bueno, pues ya estoy más o menos colocado por el sitio que pesado del amigo vamos a saltar aquí tenemos dos amigos a ver si funciona ¡ama! tengo un amigo también mira, voy, 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 voy me cago un tío por un poquito por un poquito por un poquito que mala suerte hostia bueno, pues vamos al siguiente intento a ver si es posible que esta vez caiga allá vamos a ver si con el gilipollas este no me salta el copyright allá vamos allá vamos chicos ahora, ahora, ahora en la buena ahora, ahora en la buena ahora en la buena no, que me paso de largo no, mierda intento cuatro mil a ver es que como me quedo corto se me va a la de largo o sea que va a ver a ver ahora a ver, allá vamos chicos vamos, vamos a conseguirlo ¿dónde va? ahí, ahí vamos bien, vamos bien vamos bien vamos bien a ver el paracaídas no, tan pasado colega hostia, un trabordillo bueno, pues yo creo que ahora sí estoy bueno, y antes también que estaba bien colocado pero es difícil es muy difícil a ver, allá vamos allá vamos allá vamos chicos allá vamos vamos, vamos esta es la buena esta es la buena esta es la buena vamos, vamos vamos, vamos vamos ay, me cago en la puta me había salido me había salido pero he muerto ha salido el agua habéis visto el agua el agua es la clave hay que salir al agua pero no hay que morir o sea me cago en Dios ya he estado muy cerca muy cerca bueno, pues la verdad es que estaba llegando un momento dado que me estaba desanimando porque cada vez me estaba peor caía en el filo en el agua en fin pero ahora con este último intento que he tenido que me ha salido pero he muerto voy a intentar hacerlo de nuevo allá vamos va bien va bien va bien va bien hostia contra la base del palo vamos bueno, pues aquí estoy rezando al Dios inexistente para que me salga bien esta vez allá voy allá voy mierda, otra vez no me he pasado de largo he dado contra el yunque ese para amarrar los barcos en fin no perdamos la esperanza y allá vamos de nuevo creo que estoy muy lejos creo que estoy lejos ahora estoy demasiado lejos ahora sí que estoy lejos ay, 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 ay no, ¿dónde va? este intento no sé ni siquiera si lo voy a poner vamos, vamos 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 ahora, ahora vamos ahora 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 no he abierto demasiado pronto aunque ha salido el agua ha salido el agua no sé yo si va a funcionar a ver vamos a probar si ha funcionado no 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 ha funcionado vamos 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 chicos vamos vamos toro vamos gírate 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 ¿dónde va? ¿dónde va? ahí no ¿dónde va? ¿dónde va? bueno pues ya estoy a la altura vamos allá de nuevo ahí va salta se gira en el aire con todo el arte y el vicio de haberlo hecho ya mil veces ahí vamos ahí vamos ahí vamos mierda ha salido el agua ha salido el agua aunque no ha caído donde le voy a caer a ver y no funciona esto lo han tenido que parchear me cago en la puta y yo aquí haciendo el gilipollas chocando contra el pico este que me lo he metido por el culo bueno pues chicos chicas de youtube he leído que el truco está parcheado porque es de una versión de hace ya tiempo y yo aquí como tonto intentando una y otra vez y no, no funciona así que también quería añadir que el concurso de lo de regalar las cuentas por hacer las carreras no ha ganado nadie no ha ganado nadie solo había ganado un chico que me mandó tres carreras así que como solamente vale una le pregunté cuál de las carreras es la que valía para él no me respondió así que un desastre un desastre un desastre yo haré eso es un hacker seguro el F8 ese que va por ahí yo haré un concurso pero será para ganar lobby lobby privada ¿vale? porque se ve que ni cuenta ni hostia vosotros lo que queréis es dinero así que os haré un concurso de fotografía que yo me colocaré mi personaje en diferentes sitios del mapa y vosotros tenéis que mandarme vuestro personaje haciendo el gesto que yo bueno eso ya lo explicaré en el vídeo ¿vale? ya de momento no lo voy a explicar aquí pero yo lo que se haré será el concurso de lobbies porque los demás los demás concursos que yo he hecho han sido un desastre no han funcionado y nadie participa los que participan hacen trampas luego no se ponen contacto en fin han sido todos mis concursos son un puto desastre no tiene más vueltas de hoja así que como todo el mundo me pide que si cuando harás lobby cuando harás dar dinero yo quiero dinero 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 no hay otra cosa que dinero a mi no me gusta dar solamente dinero porque me aburro me aburro dando dinero pero como es lo que pedís vosotros pues lo haré pero en plan juego juego de fotografía ¿de acuerdo? así que nada chicos espero que les haya gustado os haya divertido y nos vemos en el siguiente vídeo Bounce